Hay una infinidad de destinos que llegaron a tener los diversos personajes que pueblan los universos videojugables, que van desde los finales felices hasta los trágicos, aunque también existe el llamado destino peor que la muerte, en el que el personaje o los personajes sufren y a nadie le gustaría tener ese final. En Grand Theft Auto 4, durante toda la historia vemos como Nico Bellic está en búsqueda de la persona que los traicionó, a él y a sus compañeros cuando estaban estos en el ejército, por lo que no descansó hasta por fin dar con él. Cuando finalmente aparece Darko Breivik, tiene una fuerte adicción a las drogas y se siente culpable por lo que hizo, y te roga que lo mates, aquí se te da la opción de matarlo o dejarlo vivir con la culpa. Nico encuentra más satisfacción en dejarlo vivir, ya que así el traidor seguirá sufriendo hasta el final de sus días. En Mid and Magic Heroes 6, de Necrocrisis de Eresh, castiga a sus peores criminales transformándolos en Ghouls, debido a que la mayoría de los ciudadanos de Eresh son devotos adoradores de Asha, que son plenamente conscientes del ciclo de reencarnación que gobierna el mundo. La amenaza de ser eliminados permanentemente de ese ciclo, al convertirse en muertos vivientes no conscientes, es una perspectiva aterradora, peor aún, despliegan ejércitos enteros de Ghouls como uno de sus tipos básicos de tropas, lo que implica que no se necesita mucho para ser condenado como uno de los peores criminales de Eresh. En Amnesia Machine for Peace, las personas se convierten en mutantes repulsivos, como en cerdos humanoides sin razón. Están impulsados solo por instintos primitivos, y no controlan sus propios cuerpos. Además, este proceso ocurre gradualmente, y las extremidades humanas se reemplazan por otras similares a las de los cerdos. Perder gradualmente su forma humana, es un destino peor que la muerte. En Fallout 3 puedes encontrar destinos peores que la muerte dos veces, con Harald. Esta persona se sometió a experimentos y exposición a la radiación. Como resultado de mutaciones incontrolables, Harald terminó atrapado en un árbol, convirtiéndose en mitad humano y mitad necrófago. No puede moverse, pero es plenamente consciente de todo, experimentando una agonía inimaginable. El científico Brown creó una simulación de vida en la que encarceló a personas reales. Las personas están en cápsulas, y no pueden salir de esta ilusión, mientras Brown las atormenta de todas las formas posibles, obteniendo un placer sádico. Además, el padre del personaje principal está atrapado en la simulación, en el cuerpo de un perro. Al activar el módulo de invasión chino, todas las personas, tanto en la simulación como en la vida real, morirán. Brown, sin embargo, permanecerá solo en la simulación para siempre. En Darkwood, el bosque representa una seria amenaza para las personas. La cuestión es que si te quedas allí el tiempo suficiente, puedes perder permanentemente tu forma humana. Eso es lo que le pasó a un hombre, que vivía en una cabaña en este bosque, se alimentaba de ranas, caracoles, etc. Lo más probable es que sea por esto que él mismo se convirtió en un enorme caracol. Además, cuando lo conoces, puedes tener una conversación sobre temas bastante normales, lo que indica que no ha perdido la cordura, y todavía cree que es humano. Además de zombies relativamente deserebrados de varios tipos, Days Gone presenta a otras personas infectadas, uno de ellos es un científico llamado Brian. Fue infectado, pero conservó su cordura, y continúa siendo humano. Por supuesto, hay cambios externos y ha ganado fuerza, pero no se ha convertido en un monstruo sediento de sangre. El problema es que el científico no sabe cuándo perderá la cordura, y se convertirá en un monstruo, viviendo día a día con ello. En Half-Life, la Tierra es invadida por extraterrestres. Hay muchos tipos de extraterrestres, pero los Head Crabs son realmente horribles. Toman el control del cuerpo de un humano uniéndose la cabeza, similar a los abrazacaras de Alien. El horror radica en que se escuchan los gritos de las víctimas y sus súplicas de auxilio. Los Head Crabs no privan al anfitrión de su conciencia, que es peor que la muerte. Encontrarse solo bajo tierra, tratando de sobrevivir y perdiendo gradualmente la cordura. Es verdaderamente un destino poco envidiable, pero eso es exactamente lo que le pasó a Tom Redwood en el videojuego de Penumbra. Trabajó en una mina, pero un día la mina colapsó, bloqueando el camino de Tom hacia la superficie. Fue declarado muerto, y nadie se molestó en buscarlo. Sobrevivió en la mina durante 30 años, alimentándose de la carne de perros zombificados. La oscuridad total, la soledad y el virus de la carne le pasaron factura, y Tom se convirtió en un verdadero monstruo. Blazkowicz y sus compañeros cayeron en manos de los nazis por fracasar en la misión. En Wolfenstein The New Order, el jugador se enfrenta a un edificio a la elección de cuál de los camaradas de armas morirá. Sin embargo, la muerte no viene en el sentido literal de la palabra. Al final del juego, Blazkowicz lucha contra un enorme robot de combate, dentro del cual se encuentra el cerebro del camarada muerto. El horror radica en que la conciencia aprisionada le pide al personaje principal que lo destruya, ya que no puede controlar si experimenta un tormento indescriptible. En Fear, la niña Alma se sometió a numerosos experimentos realizados por su propio padre, debido a sus habilidades paranormales. Fue objeto de diversas formas de abuso. Como resultado, la niña entró en coma. Alma fue preñada artificialmente con el objetivo de crear soldados telepáticos sobrehumanos. Los experimentos terminaron con la muerte de Alma, y ella sufrió un fallecimiento prolongado y agonizante. Lo que la niña experimentó antes de su muerte, fue mucho más horrible que la muerte misma. La Corporación Umbrella en Roece y en Evil, estuvo involucrada en la creación de armas de destrucción masiva, particularmente armas biológicas. Naturalmente, se necesitaban experimentos para estudiar los efectos de los virus en los seres vivos, especialmente en los humanos. Uno de los sujetos era una niña llamada Lisa Trevor y su madre. La madre no sobrevivió a los experimentos y murió poco después. Sin embargo, Lisa fue sometida a experimentos durante varios años. Como resultado, se convirtió en un monstruo horrible que mata a la gente y usa sus rostros como máscaras. En The Last of Us, la causa del apocalipsis fue el hongo Cordyceps. Cuando infecta a una persona, la controla gradualmente y altera su apariencia. La persona deja de ser ella misma y hace todo lo que le ordena el Cordyceps. Sin embargo, existe la creencia de que una parte de su conciencia permanece, lo que hace que la existencia de los infectados sea realmente horrible. Experimentan un sufrimiento terrible y no pueden hacer nada al respecto. Las hechiceras de Final Fantasy VIII son poderosos seres mágicos con tendencia a las malas acciones. Si bien Thea es la hechicera principal de la que escuchamos a lo largo del juego, también aprendemos sobre otras. Uno de ellos es Adele, la ex gobernante de la nación de Star, quien llevó a su país a la guerra por el dominio mundial, derribada por un movimiento de resistencia dentro de su propio país. El poder de Adele significó que se debían tomar medidas drásticas. Fue sellada en un dispositivo criogénico que suprimió sus poderes y este dispositivo fue disparado del espacio. Sin embargo, parece que pasó su tiempo sellado en esta tumba, estando completamente consciente, ya que sus pensamientos se pueden ver en la interferencia de radio al principio del juego. No siempre el protagonista logra salvar a sus seres queridos. Lo mismo sucede en Prey de 2007. La amada novia del personaje principal es secuestrada por extraterrestres, pero lo aterrador no es el secuestro en sí, sino lo que le hicieron. Mantuvieron la parte superior de su cuerpo intacta, pero la parte inferior fue reemplazada por un monstruo. Por lo tanto, ella es plenamente consciente de todo lo que sucede, pero no tiene control sobre las acciones del monstruo. Por ejemplo, ataca al personaje principal sin ningún deseo de hacerlo, y salvarla ahora es imposible. En Mass Effect, el destino de aquellos transformados en robots husks es lamentable. Pueden ser individuos muertos y aún vivos, o representantes de otras razas. Están empalados en una punta especial, y se les drena la humedad de otros nutrientes, mientras que sus cuerpos están generosamente equipados con implantes. El resultado es un robo desprovisto de emociones, excepto el deseo de matar a cualquiera que se interponga en su camino. Hay un destino peor que la muerte cuando un personaje se convierte en parte de una biomasa masiva, y además consciente. En Inside, eso es exactamente lo que sucede. Al principio, el niño con quien jugamos desde el principio, se convierte en parte de la biomasa, pero como biomasa, el héroe logra liberarse del laboratorio y causar estragos en la oficina. El director de esta organización también se enfrenta a un destino aterrador. Mientras la biomasa atraviesa la ventana, y luego engulle al director, lo hace formar parte de su experimento. Dead Space presenta muchos destinos horripilantes, pero uno se destaca entre las transformaciones a necromorfos. El guardián es un horrible bulto de carne fusionado con una pared, que generalmente protege un área importante de los intrusos. Lo que hace que su destino sea tan inquietante es que, a diferencia de otros tipos de necromorfos, estos se crean a partir de anfitriones vivos, que todavía están conscientes y no pueden controlar sus cuerpos mutados. Sus intestinos han sido modificados para usarlos como tentáculos de combate, y la víctima grita en constante agonía, hasta que a Isaac les pone fin a su doloroso sufrimiento. Los Strokes son extraterrestres que atacan a la humanidad en Quai 4. Reponen sus silas capturando prisioneros. El procedimiento es horrible. Al cautivo se le amputan las extremidades y los órganos internos, todos sin anestesia. El cerebro también se ve afectado. Como resultado, se crea un soldado que luchara incondicionalmente por los alienígenas. En la mitología nórdica, Mimir es una figura famosa por su sabiduría, que fue decapitado y transportado por Odín, para actuar como su consejero secreto. En God of War, su papel es similar, ya que una vez actuó como consejero de Odín, pero aún no fue decapitado. Sin embargo, cuando Odín se cansó de los intentos de Mimir de contener sus impulsos negativos, hizo que Mimir fuera atado a un árbol indestructible, en el pico más alto de Mignar. Cuando Kratos lo encuentra en los eventos del juego, ha estado atado allí durante 100 años, sufriendo torturas regularmente. Si bien Kratos lo libera de este tormento, su destino no mejora tanto, ya que Kratos simplemente le quita la cabeza, dejándolo incapaz de moverse en sus propios medios. La vida de Simon de Soma se vio truncada por un accidente automovilístico. El héroe sufrió una lesión cerebral severa, pero un hermoso día, le ofrecieron participar en un experimento médico que podría ayudarlo. Simon estuvo de acuerdo, pero el resultado no le trajo alegría. Al despertarse, se enteró de que un cometa había destruido la humanidad, y sus seres queridos se habían ido, y él mismo no era Simon, sino un prototipo vagando por la estación solo, tratando de encontrar respuestas. The Devil Survivor, Naoya, como los bíblicos de Cain y Abel, ha sido maldecido para recordar que de recuerdo de todas sus reencarnaciones anteriores, incluida la primera en la que asesinó a su hermano, lo que provocó que viviera sin parar durante miles de años, constantemente atormentado por demasiada información para un solo cerebro, sin que nunca se le permitiera olvidar su mayor pecado. Dios no lo maldijo, este fue un intento genuino de darle tiempo para reflexionar sobre su pecado y arrepentirse. Todo lo que tiene que hacer para ser perdonado, es admitir que se equivocó, y disculparse sinceramente por el fractricidio. Pero a estas alturas, está demasiado amargado como para siquiera considerar eso el huachín. Gunther Odin es uno de los personajes más misteriosos del mundo de The Witcher. El Dr. Seyslock estaba decidido a encontrar a Gunther y desentrañar su secreto, sin embargo no lo hizo. Mientras estudiaba la información, Seyslock se quedó ciego. Cuando esto sucedió, Gunther se le apareció en persona y dijo que se sentía halagado por tanta tensión. Gunther atrapó al médico en un círculo y dijo que moriría si cruzaba los límites de ese círculo. Seyslock comenzó a tener pesadillas, lo que provocó que dejara de dormir por completo, y así continuó durante mucho tiempo, siendo un destino aterrador. Cornelius Agrippa era un místico en el universo de Amnesia, basado en un místico similar de la vida real. Después de encontrar los misteriosos y poderosos orbes del juego, se acercó a Alexander de Brennenburg para que lo ayudara a estudiarlos. Sin embargo, Alexander lo traicionó y fue encarcelado en su castillo. El jugador se encuentra con Agrippa durante los eventos de Amnesia de Dark Dessen, ahora una cáscara en descomposición, con su alma una atrapada dentro, su cuerpo está demacrado y encadenado, le falta la mandíbula inferior y sus ojos han nublado. A pesar de esto, sigue vivo y locuaz, una imagen aterradora de lo que son capaces de hacer los poderes sobrenaturales en acción. En este mundo de juegos de Dragon Age, hay criaturas que evocan horror y repugnancia para reproducirse, secuestran a mujeres de otras razas y las llevan a sus mazmorras. Allí los secuestrados se ven obligados a alimentarse de la carne de los monstruos. Poco a poco el secuestrado pierde la cordura y se transforma en un monstruo acosado por el hambre constante. El resultado final es la transformación de este en un útero, donde humanos, hormigas y pulpos se fusionan. El útero gesta nuevos monstruos y el ciclo se repite hasta que se destruye. En Batman Arkham Knight, al Joker no parece importarle estar muerto, y no solo considera que la muerte es más viva que estar muerto en primer lugar, sino que también descarta su cuerpo, que se había reducido a cenizas. Lo que sí le importa, sin embargo, es ser olvidado por completo siendo ese su mayor miedo. Al final del juego, el payaso intenta de una vez por todas renacer con el cuerpo de Batman para sembrar el caos y el infierno en la ciudad de Gotham, pero Batman termina oponiéndose a sus deseos, encerrándolo en lo más profundo de su mente y así quedar totalmente en el olvido del malandrín, muy lejos de seguir haciéndole daño a las personas. Gilbert Alexander era un ingeniero mecánico en la ciudad submarina de Rapture, encargado de trabajar en muchos de los sistemas de seguridad encontrados durante la exploración. Sin embargo, eventualmente se convertiría en el sujeto de un cruel experimento por parte de Sofía Lam, la nueva gobernante de la ciudad, dejándolo como una masa carnosa que vive en un tanque, en lo más profundo de los laboratorios de la ciudad. En Bioshock 2, incluso expresa cuán sombrío es su destino, alentando al jugador a matarlo y sacarlo de su miseria. Sin embargo, debido a como el juego trata esta elección, si el jugador quiere el mejor final, debe dejarlo a su suerte y extender su tormento. En Final Fantasy XIII, un AC que no logra completar su focus, está condenado a convertirse en un Sith, un monstruo cristalino que vaga por el mundo afligido, hasta que eventualmente se fosilice en una piedra Sith, mientras aún está vivo, despierto y sufriendo pena y arrepentimiento para siempre. El destino de aquellos que completan su focus no es mucho mejor, ya que se convierten en un sirviente inmortal de Falcí, pasando la mayor parte del tiempo como una estatua de cristal, excepto cuando te quieren para algo. En Injustice 2, en el final de poder absoluto, Superman no solo mata a Brainiac y obtiene el control de su nave, sino que también convierte a Batman en un esbierro cibernético con el cerebro lavado y amenaza a Supergirl con un destino similar, si se niega a convertirse en el dragón de su nuevo régimen, y su final de arcade implica que hizo lo mismo, con los aliados de Batman y los miembros de la sociedad para poder restaurar y expandir su dictadura tiránica en otros universos. Y bueno amigos, esto ha sido todo, a ti que te parecieron estos destinos, para ti cuáles fueron los peores? Si el video te gusto botele like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.